La Escuela de Género y Desarrollo, estamos convencidos de que con educación, Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo desde Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos además con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma voluntaria y desinteresada, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto complejo de pandemia que vivimos. Juntos hemos llegado a nuestro taller número 116, con más de 443 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar a todos ellos en este espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo. Y el día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al taller número 117 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la enfermedad de la tiroides. Quiero agradecer a nuestro invitado del día de hoy y primero darle la palabra a Samuel Doria Medina. Muy buenas tardes, Samuel. Bienvenido a este taller número 117 de la Escuela de Género y agradecerte por todo el apoyo que nos brindas. Muy buenas tardes, Daniela, y muy buenas tardes a todos los asistentes. Felicitarte por tu persistencia. No fallas nunca. Taller 116 es muy interesante y siempre hay un tema nuevo. Va a ser muy interesante poder conocer el tema de la tiroides, sus funciones, sus problemas. Creo que es muy, muy importante este tema. Yo quiero sugerirte un tema para una próxima. He estado viendo en varias ciudades del país que la gente no se quiere sacar el barbijo. Está bien que uno se ponga barbijo en el avión, en el minibus, en el transporte público, pero he visto a mucha gente que está en todo lado con barbijo y un amigo médico me decía que eso no es correcto. Los médicos usan barbijo, pero cuando tienen que usar, no es verdad. Dice que los que usan demasiado barbijo tienen problemas en la piel, problemas de eczemas en la cara y demás. Entonces no hay que exagerar. Yo sé que así como ha sido difícil al principio hacer que la gente se acostumbre a usar el barbijo, ya la pandemia podemos ver cada día. Son muy pocos casos aislados y sí, cuando uno viaja en avión tiene que ponerse barbijo, cuando uno entra a un minibus, pero creo que es importante que se trate ese tema porque mucha gente se ha acostumbrado al barbijo y no lo deja. Pero bueno, eso será para una próxima sesión. Ahora todos tenemos interés en escuchar el tema de la tiroides. Así es que adelante, Daniela, y vamos a estar siempre todos los martes. Muchas gracias, Samuel, por estar presente en este taller y sobre todo por el apoyo que nos brindas para la realización de cada uno de los talleres, desde el taller número uno hasta la fecha que estamos trabajando con el apoyo de Samuel Doria Medina. Y el compromiso está para tener 100 talleres más. Así que vamos rumbo al taller número 200, Samuel. Por otro lado, te agradecemos por esta sugerencia. Hay mucha gente que también nos ha ido preguntando y sugiriendo este tema. Así que vamos a contactarnos con un especialista sobre este tema para que él también pueda brindarnos esta información tan importante que tú nos mencionas el día de hoy. Así que iniciamos con nuestro taller, por favor. Agradecerte por tu presencia y vamos a dar la bienvenida ahora a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Karen Claros Espinosa. Ella es médica cirugana, graduada de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene una especialidad en medicina tropical de la Universidad Mayor de San Simón también y también cuenta con una especialidad en medicina interna de la misma universidad. Cuenta con una subespecialidad en endocrinología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con un curso de alta especialidad en diabetes y metabolismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de la materia de endocrinología en la Universidad UFAL y también en la Universidad UDABOL. Trabajó en la Caja Nacional de Salud y en el Hospital Univalle del Norte en el departamento de Cochabamba. Asimismo, es miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición en nuestro país. Queremos agradecer la presencia de la doctora Karen Claros que ha aceptado nuestra invitación de manera voluntaria y la tenemos el día de hoy para que nos pueda hablar sobre este tema tan importante como es la tiroides. Así que vamos a tener, como es habitual, 45 minutos de exposición de nuestra invitada de lujo del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes y bienvenida nuevamente. Buenas tardes. Gracias. Espero que me puedan escuchar bien. Voy a compartir mi presentación. La escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Perfecto. ¿Y si están viendo verdad mi presentación? Sí, doctora. Podemos ver su presentación. Excelente. Muy bien. A menudo, pues, tanto los pacientes como los médicos, pues, se encuentran ahí como en la disyuntiva de preguntarse si el paciente estará con algún problema de función de la tiroides. El objetivo de esta plática es brindarles algunas herramientas para sospechar y tratar de llegar a un diagnóstico en relación a las enfermedades más frecuentes de la tiroides. La tiroides es un órgano que se encuentra en el cuello, en la parte anterior del cuello, por delante de la tráquea y de un cartílago que se llama cartílago tiroides. Es una glándula en realidad muy chiquita. Mide más o menos como un centímetro por un centímetro medio. En el sentido longitudinal más grande, cada lóbulo mide como dos, tres centímetros. Va a tener un lóbulo tiroideo derecho, un lóbulo tiroideo izquierdo y va a estar unido por un itzma. En un corte histológico, pues lo que vamos a ver de la tiroides son estas lagunas que están llenas de un material que se llama coloide, que es el lugar, estas lagunas, donde se van a ensamblar las hormonas tiroideas. Las lagunas de coloides van a estar rodeadas por estas células policulares, que son las que se encargan tanto de hacer ingresar el yodo como de producir una proteína que se llama tiroglobulina para que se formen nuestras hormonas tiroideas. Esas hormonas tiroideas van a tener como nombre T3 y T4, reflejando el número 3, el hecho de que tiene 3 moléculas de yodo, y T4 porque tiene 4 moléculas de yodo. Entonces, esto lo que nos refleja es la importancia estructural que va a tener el yodo en la formación de esas hormonas tiroideas. El yodo en sí, pues el cuerpo no lo va a producir, sino que necesitamos ingerirlo a través de los alimentos, considerándose el requerimiento en niños en edad preescolar de 90 microgramos al día, en niños en edad escolar de 120 microgramos al día, en adolescentes y adultos fuera del embarazo, 150 microgramos al día, y en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia de 250 microgramos al día. Y este yodo, pues, ¿de dónde lo vamos a obtener? Decíamos que necesariamente lo vamos a obtener que ingerir. Los productos que mayor cantidad de yodo tienen son los lácteos, como el queso, la leche, que el queso entre 46 y 150 microgramos de yodo por cada 100 gramos de queso, la leche entre 29 y 34 microgramos, el huevo entre 34 y 117, el yogur entre 32 y 51, siendo las frutas, los vegetales y las carnes, pues, malos productos para darnos este yodo que necesitamos. Entonces, frutas, verduras y carnes no nos van a proporcionar yodo, y quizá el único producto que tiene un alto contenido de yodo es el alga nori, que es este tipo de algas, que realmente no se consumen en Bolivia, sino que se consumen principalmente en países como Japón, que tiene 2,320 microgramos de yodo por cada 100 gramos. Entonces, pues, nosotros, en general, vamos a necesitar una fuente suplementaria de yodo, como es la sal yodada. La sal que no está yodada, pues, tiene un contenido de yodo bastante bajo, menor a 50 microgramos por 100 gramos de sal. En cambio, la sal yodada, pues, ese yodo va a incrementar hasta 5,070 microgramos de yodo por cada 100 gramos de sal yodada. En este enlace, pues, van a poder buscar información más detallada en relación al contenido de yodo de los alimentos. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la tiroides? Realmente, la tiroides tiene una acción, básicamente, en todos los tejidos, regulando el desarrollo de la mayoría de los órganos del cuerpo y el metabolismo. Por ejemplo, va a promover el desarrollo del sistema nervioso central, va a incrementar la fuerza de las contracciones y la frecuencia de la contracción cardíaca, va a incrementar el metabolismo intestinal, va a incrementar también el uso de nuestras reservas energéticas, tanto del tejido adiposo como del músculo, y va a incrementar, en general, el gasto energético. Eso quiere decir que si disminuyen nuestras hormonas tiroideas, pues, bajará nuestro gasto energético y nuestro metabolismo. Si aumentan esas hormonas tiroideas, aumentará, en general, el metabolismo, y eso lo vamos a ver de manera más específica en relación a las enfermedades que afectan a las tiroides. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es la regulación que va a tener la función tiroidea. Hay un órgano que se llama glándula pituitaria o glándula hipófisis, que se encuentra en el centro mismo del cerebro. Es una glándula muy chiquita que mide como un centímetro y que se va a encargar de liberar una hormona que se llama TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona lo que va a hacer es liberarse en el cerebro, en la hipófisis, viajar hasta la tiroides y estimular el trabajo de la tiroides. Entonces, frente al aumento de la TSH, se va a estimular el trabajo de la tiroides y va a incrementar la producción de T3 y T4. A su vez, el incremento de esta T3 y T4 van a ejercer una regulación que se llama retroalimentación negativa, que quiere decir que van a ir hasta el cerebro y van a inhibir la liberación de la TSH. De esta manera, pues el organismo regula la producción de estas hormonas. Las enfermedades que pueden afectar a la tiroides en realidad son muchísimas, pero vamos a hablar principalmente de las más frecuentes, que son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y la presencia de nódulos de la tiroides. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo van a ser más frecuentes en mujeres. Eso se ha asociado con la presencia de los estrógenos que pueden potenciar o propiciar la presencia de enfermedades autoinmunes. La deficiencia de yodo o el exceso de yodo, ambos pueden incrementar la probabilidad de sufrir tanto hipo como hipertiroidismo. A la vez que la historia de enfermedades autoinmunes en general, como el lupus, la pitirraumatoide, la enfermedad celíaca, el vitiligo, pues todas las enfermedades autoinmunes se van a asociar entre sí. Toda persona con historia de alguna enfermedad autoinmune va a tener también mayor riesgo de estas alteraciones. El tabaquismo se ha asociado sobre todo con el hipertiroidismo y también la toma de algunos fármacos como la amiodarona huelbiti. Pueden afectar también el metabolismo de las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo se va a referir en general a una disminución de la producción de hormonas tiroideas. Más o menos entre el 0.2 y el 10% de la población puede tener algún grado de hipotiroidismo. Eso quiere decir que más o menos una de cada 10 personas tendrá una tiroides que funciona un poco menos de lo normal. Eso se puede reflejar en un abanico de alteraciones que van desde cuadros básicamente asintomáticos sin ninguna molestia hasta pacientes que van a estar muy gravemente afectados. Como comentamos, las hormonas tiroideas pueden afectar al metabolismo en general de manera que al faltar o al ser insuficientes pueden disminuir el metabolismo y relacionarse con un aumento de peso, con una intolerancia al frío. Eso quiere decir que el paciente siente más frío que otras personas. Puede sentirse cansado, puede tener alteraciones de la voz, como tener una voz como muy profunda o muy grave, tener alteraciones de la audición, alteraciones de la visión, tener dolor neuropático, dolor en las manos o en los pies, estreñimiento, que tenga como mucha sensación de distensión abdominal. Puede también presentarse alteraciones de la fertilidad, por ejemplo, que haya dificultad para el embarazo o que haya un mayor riesgo de abortos espontáneos o de partos pretérminos. Puede haber calambres musculares, dolor muscular, dolor articular. Puede haber presencia de piel seca, de pérdida de cabello. Pero esto lo vamos a ver, o sea, sobre todo en cuadros muy severos. Digamos que clásicamente en la literatura se ha descrito el hipotiroidismo en estos casos muy severos con pacientes con edema, sobre todo facial, como podemos ver acá, en los párpados inferiores, incluso aquí en el párpado superior, edema, pérdida del extremo más distal de las cejas. Pero estos son cuadros severos. En los niños, a diferencia quizá de los adultos, pues un niño nunca se debe esperar hasta que tenga síntomas de hipotiroidismo porque este puede generar daños muy severos. En general se recomienda hacer algo que se llama como screening neonatal. Eso significa que entre el segundo y el quinto día de nacimiento, todo niño, todo neonato, debería ser testado para verificar funcional tiroidea. Porque hasta el 95% de los recién nacidos con hipotiroidismo congénito no van a tener alteraciones clínicas. Eso es porque durante todo el embarazo algún porcentaje de la hormona tiroidea materna va a llegar hasta el bebé a través de la placenta. Puede haber algunas alteraciones como una gestación prolongada, un peso elevado al nacer, alteraciones de las deposiciones en un niño, hipotermia, un niño que sea hipoactivo, que tenga un llanto ronco o bocio. Pero como dijimos, hasta el 95% de estos recién nacidos no va a tener ninguna alteración. Y puede ser que si uno no le hace un estudio de screening, pues ya nos demos cuenta muy tarde con el retraso del crecimiento y desarrollo a los dos, tres años del niño cuando ese daño es prácticamente irreparable. Aquí en esta imagen les pongo una foto de una niña que en realidad tiene ya 17 años y que se trata de un hipotiroidismo congénito no diagnosticado, no tratado. Y pues obviamente esta niña ya no va a tener un desarrollo normal, sino que se va a quedar permanentemente con un doble. Entonces es muy importante hacer un screening neonatal que actualmente, sobre todo los endocrinólogos, pediatras, están muy involucrados en esto, en la maternidad. Ahora, en un adulto, pues podemos encontrar alteraciones como la voz ronca que se ha reportado como en el 17% de los pacientes, voz profunda en el 16%, piel seca en el 71%, cabello grueso 9%, sensibilidad al frío 51%, cansancio en el 40%, ojos hinchados en el 27%, calambres musculares en el 34%, músculos débiles en el 21%, estreñimiento en el 17%, depresión en el 16%, pensamiento lento en el 18%, mala memoria 18%, dificultad matemática en el 15%, alteraciones de la menstruación entre el 30 y el 36%, pero estas alteraciones realmente también se han descrito o han sido referidas en pacientes con función tiroidea normal. Por ejemplo, el cansancio, a pesar de que el 40% de las personas con hipotiroides no lo reportaron, pues también lo reportó el 30% de pacientes con tiroides normal. De manera que solamente en este estudio la voz ronca, la piel seca y los calambres musculares fueron estadísticamente más frecuentes en personas con hipotiroidismo que en personas con tiroides normal, pero ninguna de esas alteraciones las podemos considerar específicas del hipotiroidismo. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que puede ser que el conjunto de estas molestias sea mucho más frecuente en personas con hipotiroidismo como vemos en este cuadro. Aquí en las barras blancas tenemos pacientes con hipotiroidismo y en las barras grises pacientes con función de tiroides normal. Entonces, cuando hay cero síntomas, pues aquí tenemos el grupo más grande en los pacientes de tiroides normal. Uno o dos síntomas de hecho fueron más frecuentes en pacientes con tiroides normal que en aquellos con hipotiroidismo, pero ya a partir de tres, cuatro, arriba de eso, nueve, diez, pues ya fue mucho más frecuente que la sumatoria de estas molestias se encuentren con mayor prevalencia en pacientes con hipotiroidismo. Sin embargo, pues las alteraciones que nos pueden generar estas mismas molestias son muchísimas como la depresión, la ansiedad, la anemia, la falta de vitamina B o de ácido fólico, la diabetes, la menopausia, la misma obesidad. Entonces, pues es insuficiente, digamos, la presencia de las alteraciones como para hacer un diagnóstico certero del hipotiroidismo. Entonces, a pesar de que los pacientes informan más síntomas y con un desarrollo más reciente de estos síntomas va a ser más probable que tengan hipotiroidismo, pues esto no va a ser suficiente para un diagnóstico y necesariamente se requerirá de un estudio de laboratorio, siendo el laboratorio más importante para el diagnóstico del hipotiroidismo la medición de la TSH ultrasensible. Ahora, las guías de la Sociedad Latinoamericana de Hipotiroidismo pues recomienda que se haga un screening de hipotiroidismo no solamente a las personas que tengan esos conjuntos de síntomas o de molestias que hemos comentado, sino también en las mujeres embarazadas o en edad fértil porque el hipotiroidismo puede ser un factor que dificulte el embarazo o que aumente el riesgo de abortos espontáneos. También debe hacerse de screening en personas que hayan tenido algún procedimiento de la tiroides como la exposición a la radiación o la cirugía de tiroides, las personas con diabetes mitos tipo 1 o con cualquier enfermedad autoinmune ya que eso aumenta también el riesgo de problemas de la tiroides. Las personas con síndrome de Down y con síndrome de Turner también tienen un riesgo aumentado de hipotiroidismo o aquellas personas que tengan familiares con problemas de la tiroides. Ahora, en este gráfico tenemos esta área que está pintada en celeste que va a ser como nuestro rango de normalidad. Entonces, vemos que el hipotiroidismo se refiere específicamente a una disminución de estas hormonas tiroideas aquí representada como la T4, pero vemos que el primer estudio que se va a alterar es la TSH. En la medida que la T4 va a ir disminuyendo, nuestra TSH va a ir subiendo. De hecho, va a haber un primer momento que se llama como hipotiroidismo subclínico en el que vamos a tener todavía unas hormonas tiroideas dentro del rango de normalidad, pero una TSH que ya se está elevando. Este periodo intermedio de hipotiroidismo subclínico puede llegar a normalizarse de manera espontánea, eso quiere decir sin ningún tratamiento, hasta en el 60% de los pacientes, pero en el otro 40% pues va a ir progresando este incremento de la TSH hasta que ya francamente las hormonas tiroideas van a estar disminuidas por debajo del rango de referencia y esto pues ya lo vamos a llamar como un hipotiroidismo franco. Existen diversos métodos para medir las hormonas tiroideas y quise incluir esta tabla porque muchos laboratorios utilizan actualmente un método que se llama ELISA que es un método que no deja de ser manual y por lo tanto tener sus limitaciones en relación a qué tan riguroso va a ser el bioquímico que realiza esta prueba para cumplir con los estándares que va a dictar la prueba. Además que es un método que va a medir los cambios de color en el resultado de la muestra para determinar el valor que nos va a dar este estudio. Entonces es digamos a pesar de su sensibilidad menos sensible que estudios automatizados como el CLIA que es la quineoluminescencia que este pues ya va a medir no cambios de color sino cambios de la luminosidad de un compuesto que se llama luminol que nos va a dar un resultado mucho más preciso. Entonces en general se recomienda que si está disponible el método CLIA para medir hormonas tiroideas prefiramos este método y si vamos a contar solo con ELISA pues es muy importante conocer o estar muy en contacto con el bioquímico que realiza la prueba para poder repetir o corroborar pruebas que nos parezcan incongruentes. Ahora las causas de hipotiroidismo pues van a ser innumerables vamos a mencionar las que son las dos causas más frecuentes de que la tiroides no funcione de una manera adecuada. Una causa inevitablemente importante va a ser la falta de yodo como hemos comentado al principio el yodo es una molécula estructural de las hormonas tiroideas por eso se llaman T3 y T4 T3 porque tiene tres moléculas de yodo T4 porque tiene cuatro si no tenemos suficiente aporte de yodo pues no va a haber manera de que nuestra tiroides produzca una cantidad normal de hormonas tiroideas entonces la falta de yodo de hecho no solo puede causar hipotiroidismo sino que puede causar bocio que el bocio se refiere al crecimiento de la glándula tiroidea puede generar aumento de riesgo de abortos espontáneos de partos pretérminos de anormalidades perinatales de un desarrollo y crecimiento insuficientes en los niños entonces pues más o menos a partir de 1960 1970 en la región hubo un cambio en relación a las políticas de iodinación de la sal en Bolivia puntualmente pues se puso en práctica a partir de 1977 con una regulación que indica que el yodo debe tener entre 40 y 80 partes por millón en la sal ¿no? Ahora en este estudio que publican en 2015 en relación a la presencia de bocio endémico vemos que en los países que primero se puso la regulación y se puso en práctica la yodación de la sal como Argentina Colombia y Guatemala pues en una comparación de periodos de 10 años de seguimiento de búsqueda de estos casos hubo una disminución bastante significativa del bocio pero quiero puntualizar que más o menos entre 1950 y 1960 el 68% de la población en Bolivia tenía bocio tenía un incremento del tamaño de la tiroides estas personas pues que han estado expuestas a yodo a falta de yodo obviamente muchas van a seguir vivas y van a ser nuestros pacientitos pues de 70 de 80 de 90 años y que es muy probable que vayan a tener un bocio por este periodo de la vida que tuvieron falta de sal el último estudio que tenemos publicado de la yodación de sal en Bolivia es ya de 2008 o sea hace más de casi 20 años en el que en este estudio pues había el 89% de las sales que tenían una cantidad de sodio de al menos 15 partes por millón lo que podríamos decir que era pues lo mínimo adecuado que establecía la ONS pero no tenemos datos publicados más recientes después de 2008 y en relación a la suficiencia de yodo en las personas que eso se mide a través de la cantidad de yodo en la orina considerándose insuficiente por debajo de 100 microgramos por litro pues la última publicación la tenemos en 2005 en la que la insuficiencia de yodo era solamente del 17.7% de la población pero no tenemos publicaciones de datos más recientes a partir del 2005 de hecho la ONS sugiere que cada país eleve sus propios informes sobre la situación de deficiencia de yodo cada tres años y la misma ONS recomienda en relación a garantizar la sal yodada que se haga un muestreo de la producción o de la importación de manera seminal para titular la cantidad de yodo en la sal y que cada dos años se haga una verificación a nivel doméstico en las casas o las personas sobre la cantidad de sal que hay digo de yodo que hay en la sal y en relación al estado nutricional del yodo en la población se recomienda que mujeres embarazadas pues se cuente con un monitoreo de los últimos cinco años y en la población general que haya un monitoreo cada tres años pero como les digo pues la última información que tenemos publicada al menos de Bolivia es de 2005 y 2008 en zonas donde hay suficiente yodo la causa más frecuente de este hipotiroidismo pues ya no va a ser la falta de yodo sino que va a ser una enfermedad de origen autoinmune que se llama tiroides de Hashimoto esta tiroides de Hashimoto se refiere a una inflamación de la tiroides que está causada porque nuestro propio sistema inmune ataca la tiroides y produce una inflamación y destrucción de la tiroides esta presencia de autoinmunidad la podemos identificar a través de diversos estudios por ejemplo podemos medir los propios anticuerpos que produce el organismo siendo el más frecuente este anticuerpo que se llama anticuerpo antitpo o anticuerpos contra la peroxiasa tiroidea que es una enzima muy importante para la formación de hormonas tiroideas y también se puede encontrar otro anticuerpo contra la tiroglobulina que la tiroglobulina pues es un componente estructural de las hormonas tiroideas también podemos evidenciar esta inflamación en una biopsia con la presencia de limpocitos de células inflamatorias en la tiroides o en la ecografía a través de datos ecográficos de inflamación como vemos acá entonces si se acuerdan dijimos que la tiroides normal va a estar constituida por estas lagunas de coloide rodeadas por células foliculares en cambio en una tiroides de Hashimoto pues ya no vamos a ver esas estructuras sino que vamos a ver una inflamación con pues grandes cantidades de células inflamatorias como son los limpocitos que se ven acá y en la ecografía pues en una ecografía normal veríamos la tiroides esta es la tráquea ese es el óvulo tiroideo derecho el óvulo tiroideo izquierdo unidos por unismo que lo normal es que se vea así blanquito como lo vemos acá siempre más blanco más hiperecogénico que los músculos pretiroideos que se ven siempre más oscuros en cambio pues en esta imagen de una tiroiditis vemos que se encuentra con áreas más blancas áreas más oscuras que son los datos de inflamación de la tiroides que además está aumentada de tamaño muy bien ahora puede ser muy complejo pensar en el abordaje del hipotiroidismo yo lo que les diría es que frente a un paciente que tiene estos síntomas sugerentes de hipotiroidismo el escenario más frecuente va a ser encontrar una TSH elevada y una T4 libre que esté disminuida en ese caso vamos a hablar de un hipotiroidismo franco que va a requerir un tratamiento de reemplazo con hormonas tiroideas de las cuales actualmente en Molina está disponible solamente la levotiroxina como Eutirox o como T4 en cualquier otro escenario de laboratorios que sean discordantes yo recomendaría altamente una valoración de endocrinología porque hay que valorar otros aspectos como los métodos que se utilizan en el laboratorio o las interacciones con otros medicamentos o con otras enfermedades puede ser también recomendable antes de iniciar tratamiento con levotiroxina hacer un curso corto de un mes dos meses con yodo con suplementación de yodo porque muchas veces después de la suplementación de yodo las hormonas tiroideas se normalizan eso pues sugiriendo que lo que en realidad tenía el paciente era una falta de yodo ahora el hipertiroidismo que va a ser el otro extremo de la función tiroidea pues se refiere a una producción excesiva de hormonas tiroideas este va a ser un cuadro mucho menos frecuente se va a encontrar entre el 0.1 y el 2% de la población que si se acuerdan el hipotiroidismo puede afectar como hasta el 10% de la población pues hipertiroidismo va a ser menos frecuente pero va a tener unas alteraciones clínicas que son mucho más específicas vamos a tener un paciente con pérdida de peso porque todo el metabolismo va a estar incrementado entonces es una pérdida de peso no intencionada el paciente no ha hecho ningún cambio de su vida y ha bajado 10 kilos 20 kilos 30 kilos lo cual no es normal puede también presentar temblor distal en las manos puede presentar tequicardia hipertensión palpitaciones puede tener diarrea náuseas vómitos la piel que esté muy caliente entonces estas alteraciones no van a ser alteraciones frecuentes de ver en un paciente que no tenga esta enfermedad entonces clásicamente vamos a ver un paciente así con exoctalmos con aumento de volumen de las tiroides que viene con una historia una historia de que son unión que tiene diarrea muchas náuseas entonces estos síntomas pueden llegar a ser tan graves que lleguen a algo que se llama como tormenta tiroidea en el que el paciente además de las palpitaciones tiene una taquicardia importante puede tener fiebre puede tener alteraciones del sistema nervioso central arritmias como una fibrilación auricular insuficiencia cardíaca entonces como este cuadro del hipertiroidismo puede ser tan grave y poner en riesgo la vida pues se considera que la necesidad de una evaluación no debe posponer el inicio del tratamiento del hipertiroidismo entonces este sí requiere un tratamiento urgente y una derivación urgente a endocrinología ahora pues qué es lo que vamos a tener en el laboratorio vamos a tener unas hormonas tiroideas T3-T4 que van a estar aumentadas pero de manera similar al hipotiroidismo pues lo primero que se va a alterar en nuestro laboratorio va a ser una disminución de la TSH de manera que vamos a tener un periodo inicial que se llama hipertiroidismo subclínico en el que nuestra TSH va a estar disminuida por debajo del límite inferior del rango de normalidad y todavía nuestras hormonas tiroideas normales esto pues puede asociarse o puede reflejar una inflamación digamos inicial de la tiroides aunque también puede ser transitoria hasta en el 50% de los casos y volver a una función normal pero en el resto de los pacientes pues va a seguir incrementándose hasta llegar a lo que llamamos como hipertiroidismo franco en el que las hormonas tiroideas están elevadas y nuestra TSH muy disminuida las causas del hipertiroidismo pues también pueden ser muchas siempre es importante preguntar al paciente sobre los medicamentos que está tomando porque una causa muy frecuente de que el paciente tenga hipertiroidismo es que esté en tratamiento por hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina con dosis excesivas de levotiroxina o sea he visto con relativa frecuencia pacientes con hipotiroidismo muy leves muy chiquitos a los que se les inicia de entrada dosis altas de levotiroxina dosis que sería como para un paciente que no tiene ya tiroides entonces eso puede generar que sea un exceso de dosis de levotiroxina y llevar al paciente a taquicardia palpitaciones diarrea pérdida de peso entonces siempre es muy importante descartar que el paciente esté ya en un tratamiento con levotiroxina que haya que suspender o que disminuir al menos una vez que hemos descartado esto y que ya pues vimos que su paciente no está tomando levotiroxina la causa más frecuente del hipertiroidismo va a ser una enfermedad que se llama enfermedad de grades esta enfermedad es también una enfermedad autoinmune eso quiere decir que es un problema que causa nuestro propio sistema inmunológico generando unos anticuerpos que no deberían existir esos anticuerpos se llaman TSI que eso quiere decir inmunoglobulina estimulante de la tiroides que de hecho se puede medir en el laboratorio entonces frente a un paciente con hipertiroidismo con pérdida de peso palpitaciones taquicardia hipertensión bocio pues podemos medir este TSI y si estos TSI nos salen positivos automáticamente eso ya nos hace el diagnóstico de la jornada de grades aquí en Cochabamba no hay específicamente TSI pero uno puede pedirlos como TRAP TRAP significa anticuerpos que se unen al receptor de la TSH entonces la diferencia es que no nos pueden asegurar que sean anticuerpos estimuladores pero para la práctica clínica podemos asemejarlos y asumir como anticuerpos iguales ¿no? entonces podemos pedir este TRAP y como vemos acá si el TRAP nos sale positivo pues eso ya directamente nos dice que el paciente tiene la DG lo que va a tener una importancia en relación al tratamiento que les voy a comentar en un ratito en cambio cuando estos TRAP salen negativos pues ahí sí tendremos que ir en búsqueda de las siguientes causas por frecuencia del hipertiroidismo que son el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico estos dos cuadros van a tener una misma causa que es una mutación activante del receptor de la TSH eso quiere decir que en el adenoma tóxico tenemos un nódulo con estas mutaciones que obligan a las células del nódulo a trabajar más y en el bocio multinodular tóxico tendremos muchas células distribuidas en diversos nódulos de la tiroides obligando a ese órgano a trabajar de manera excesiva entonces en una ecografía vamos a encontrar un nódulo o múltiples nódulos pero el estudio que nos va a hablar puntualmente del funcionamiento del tejido tiroideo es el gamma gran yodo 131 este nos va a marcar la parte de la tiroides que está con exceso de trabajo en el adenoma tóxico pues será solamente un nódulo y en el bocio multinodular tóxico serán varios nódulos en relación al tratamiento les comentaba que es muy importante hacer la diferenciación de la enfermedad de Graves versus el conjunto de bocio multinodular adenoma tóxico porque la enfermedad de Graves es una causa de hipertiroidismo que se puede curar con tratamiento con fármacos antitiroideos como el metimasol o el perfil tioracil esos medicamentos se requiere tomar durante un periodo de al menos un año y medio para esperar que al menos el 50% de los pacientes se curen con este tratamiento va a haber algunas situaciones muy específicas que van a obligarnos a optar por otra opción de tratamiento como por ejemplo un paciente que presente una reacción adversa severa a fármacos antitiroideos como sería por ejemplo que tenga un rash muy importante que le genere fiebre o que tenga leucos pero plaquetopenia o neutropenia eso quiere decir que disminuya mucho los glóbulos blancos o las plaquetas si tenemos estos eventos adversos que son rarísimos menos de 1% de los casos pues no le podemos reiniciar la tableta un año y medio si ese pobre paciente ya está con una reacción alérgica entonces tendremos que optar por otras opciones de tratamiento de las cuales pues nuestra principal opción va a ser el yodo radioactivo porque es un tratamiento que implica que en un vasito le pongan yodo radioactivo el paciente lo tome una vez ese yodo se pegará la tiroides destruirá la tiroides y pues ya nuestro paciente no va a tener hipertiroidismo pero va a quedar con hipotiroidismo entonces ya este es un tratamiento que no busca curar y normalizar la tiroides sino que busca destruir y pues optaremos por la cirugía solo en dos casos en caso de que haya sospecha de malignidad por ejemplo que haya un nódulo que se biopsie ese nódulo y que salga cáncer en este caso pues optaremos por la cirugía o en caso de que el paciente tenga alguna otra enfermedad como el hipertiroidismo primario que ya requiera cirugía entonces pues ya se hará la cirugía para los dos en el mismo denio pero fuera de estos casos pues en general optamos mínimamente por hacer un año y medio de danantizol esperando pues la curación del paciente en cambio en el bocio multinodular y en el adenoma tóxico pues estos no se van a curar porque no hay manera de curarle una mutación a las células entonces en estos casos nuestra opción más frecuente de tratamiento es ir directamente al yodo radioactivo excepto en algunas circunstancias que contraindican el yodo como son el embarazo la maligimidad o sea una vez más que haya cáncer en la tiroides o que el paciente ya tenga una indicación de cirugía como el hiperparatiroidismo entonces puntualmente en esos casos optaremos por una cirugía de tiroides porque la cirugía es nuestra tercera opción en todo esto pues por los riesgos que hay riesgos de daño al nervio laríngeo recurrente y que el paciente pues quede con disfonía o con afonía o riesgos en las glándulas para tiroideas que son las que regulan el calcio y que genere que el paciente pues quede necesitando 10 20 30 tabletas de calcio cada día toda la vida ¿no? entonces pues son como riesgos que solo se justifican si el paciente tiene demostrado un cáncer de tiroides y eso nos lleva pues a nuestra tercera patología más frecuente de la tiroides que es el nódulo tiroideo un nódulo tiroideo va a ser una lesión delimitada dentro de la glándula tiroidea que se va a diferenciar claramente en los estudios de IMAR este nódulo tiroideo nos lo podemos encontrar en diferentes circunstancias puede ser puede ser que el paciente ya tenga un aumento de volumen de la tiroides que se vea a simple vista o que a la palpación detectemos que tenga un nódulo o que en un estudio que se hizo por cualquier otra cosa de la vida pues se encuentre un nódulo tiroideo frente a estas circunstancias pues cabe primero preguntarnos ¿qué tan frecuente será tener un nódulo tiroideo? y la respuesta es que depende el método que utilicemos si tomamos en cuenta la palpación pues la frecuencia de encontrarse un nódulo tiroideo es más o menos entre un 1 y un 5% en este estudio pues fue como del 2.4% a través del ultrasonido alrededor del 24% de la gente va a tener algún nódulo de la tiroides aunque hay estudios que han descrito como hasta el 50 40-50% de la gente con algún nódulo de la tiroides en la ecografía y si ya nos vamos hasta una autopsia al menos la mitad de la gente va a tener algún nódulo de la tiroides sin embargo es importante recordar que por ejemplo en esta serie de autopsias la gran mayoría de los casos como el 70% de los casos eran nódulos benignos que servían a lesiones inflamatorias o involutivas que nunca en la vida pues iban a generar un problema en el paciente pero hubo hasta un 2% de la gente que en la autopsia se identificó un carcinoma diferenciado de tiroides que nunca le generó al paciente ninguna enfermedad ni ningún problema y la persona murió de cualquier otra cosa esta prevalencia de los nódulos tiroideos también va a ser diferente en hombres y en mujeres y va a ser diferente de acuerdo con la edad de manera que va a ser más frecuente mientras más años uno tenga y en cualquier etapa de la edad siempre va a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres por ejemplo en la población menor de 30 años un 7.7% de los hombres tenían algún nódulo mientras que un 16% de las mujeres tenía al menos un nódulo y en el otro extremo pues en los pacientes de más de 70 años un 44% de los hombres tenía algún nódulo tiroideo y casi el 70% de las mujeres tenía algún nódulo entonces podemos recordarlo como que las mujeres mayores de 70 años un 70% tiene algún nódulo ya comienza a ser raro no tenía algún nódulo entonces los nódulos tiroideos son muy frecuentes de encontrarse y la prevalencia va a depender del método que utilicemos y de la población a la que estemos estudiando ahora ¿por qué se forman estos nódulos tiroideos? pues va a responder también a varios mecanismos de los más frecuentes después que haya hiperplasia de algún nódulo eso quiere decir que va a haber algún estímulo como el incremento de la TSH que va a hacer que vaya creciendo un tejido porque la TSH es también un factor estimulante del crecimiento de la tiroides puede haber también una acumulación de coloide que es como una gelatina como la gelatina de la que se forman las hormonas tiroideas y a veces ese coloide es como muy espeso y ya las células coliculares no lo pueden tomar entonces se queda ahí como atrapada esta gelatina que nunca va a ser normal puede suceder también que un nódulo hiperplástico supra algo que se llama como degeneración quística eso quiere decir que como el centro del nódulo se comienza a morir y formar estos nódulos quísticos puede haber una inflamación general de la tiroides que se llama tiroiditis que parezca como nódulos pero que en realidad es la pura inflamación o puede suceder que hayan algunas mutaciones de genes responsables del desarrollo tiroideo como BRAF y que den origen a una neoplasia propiamente un cáncer entonces los nódulos tiroideos pueden formarse a través de diversos mecanismos que en su mayoría van a ser mecanismos de evolución el primer estudio que nos va a permitir evaluar un nódulo va a ser la ecografía esa es una ecografía normal en la que tenemos los lóbulos tiroideos el derecho el izquierdo unidos por el ismo siempre bien blanquitos y homogéneos entonces frente a la presencia de un nódulo tendremos que evaluar diversas características como la forma el tamaño la ecogenicidad la regularidad de los bordes la presencia de microcalcificaciones entonces eso lo podemos clasificar en esta tabla de riesgo de malignidad de esta tabla solo quiero que recuerden dos grupos el grupo que está aquí el más abajo que es el grupo totalmente benigno en el que vamos a ver solo un quiste lleno de coloide que se ve totalmente negro ni siquiera hay un tejido acá es solamente líquido coloide bien delimitadito totalmente homogéneo este siempre va a ser benigno y no requiere en general ningún tratamiento a menos de que sea un nódulo grande que requiera adrenal pero nada malo va a pasar con esto no en el otro extremo de la malignidad pues vamos a tener nódulos llenos de estos puntitos blancos que sean microcalcificaciones que se va a ver de bordes irregulares como si se estuviera metiendo en el tejido normal de la tiroides y que se va a ver más negro que el resto de la tiroides eso se llama hipoectogenicidad entonces estos son los que tienen alto riesgo de malignidad entre el 70 y el 90% y en medio vamos a tener un gran grupo heterogéneo que lo vamos a llamar como de riesgo intermedio en el que la probabilidad de que algo sea maligno está entre el 3 y el 20% eso quiere decir que entre el 80 y el 97% de estos nódulos van a ser benignos y nunca en la vida van a requerir ningún tratamiento entonces cómo podemos saber en qué grupo está nuestro paciente es a través de una biopsia ahora de estos hallazgos entonces de la ecografía los que más altamente van a sufrir malignidad va a ser la presencia de esas microcalcificaciones puntiformes y la hipoecogenicidad la probabilidad de que nos encontremos en una ecografía cualquiera un nódulo maligno es baja es como del 6% eso que quiere decir que lo más probable que vamos a ver en la ecografía van a ser nódulos benignos entonces es muy importante manejar todo esto con mucha calma porque muchas veces el paciente viene muy angustiado con estos nódulos de que le dijeron que si no hace algo rápido se va a hacer cáncer y que algo grave le va a pasar y no es así la gran mayoría de los pacientes al menos el 70% de los nódulos que vamos a ver van a ser totalmente benignos un 20% quedará en grupo intermedio requiriendo algún estudio complementario y solo un 6% va a ser maligno entonces dijimos que nuestro estudio que nos va a permitir delimitar qué pacientes van a cirugía es una biopsia esa biopsia se llama FAF función aspiración con alguna fina que básicamente para recordar en general hay que solicitar una FAF en todo nódulo mayor a un 70% yo de hecho estoy acreditada por la asociación americana de endocrinología clínica para la realización de ecografías tiroideas y de procedimientos mínimamente invasivos de la tiroides esta FAF se realiza necesariamente bajo guía ecográfica para que uno pueda valorar dónde está haciendo la función y de hecho les comparto este caso de una paciente que vimos recientemente una mujer de 42 años que refería aumento de volumen en el cuello desde hace más o menos un año no refería enfermedades crónicas previas y solamente la historia de la madre con gastritis no estaba con ningún tratamiento en ese momento y pues si se palpaba un aumento de volumen en el lóbulo tiroidea derecho de más o menos 4 centímetros sin datos clínicos de hipo o hipertiroidismo en ese momento se le realizó un laboratorio donde se evidenció que la función tiroidea era normal y se propuso a la paciente realizar una y un procedimiento que se llama ablación con alcohol absoluto porque era un nódulo que era muy visible este procedimiento pues nos permitió hacer dos cosas uno pues hacer un estudio psicológico en el que se descarta que haya algo maligno para que el paciente y el médico se puedan quedar tranquilos de que nada malo va a pasar de que es un nódulo benigno como ocurre en el 90% de los nódulos y la segunda cosa que nos permitió este procedimiento fue aplicar este medicamento que se llama alcohol absoluto y permitir que este nódulo que estaba bastante grande de 4 centímetros quedara como una cicatriz mínima en la tiroides ¿no? entonces pues se pudo evitar en esta paciente una cirugía necesaria en un paciente que tiene una función tiroidea absolutamente normal y un nódulo tiroideo que era absolutamente benígeno entonces solamente está indicado en la cirugía si el resultado de la FAP no sale como sospechoso de malignia o maligno en esos casos pues el paciente irá a cirugía en todos los demás casos ese paciente irá a seguimiento entonces la importancia de evaluar un nódulo tiroideo si es identificar a pacientes que tengan neoplasias tiroideas pero es sobre todo evitar un tratamiento excesivo e innecesario ya que el 90% de los nódulos tiroideos van a ser benignos y no se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico bueno quedo entonces a su disposición para las preguntas que tengan queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy la doctora Karen Claros Espinosa que nos ha podido brindar una amplia información acerca de esta enfermedad de la tiroides le agradecemos doctora y tenemos muchas preguntas para usted así que vamos a iniciar por favor con la ronda de preguntas recordarles a todos ustedes que en la plataforma de Zoom número 1 vamos a pedir que a partir de este momento todos los que quieran hacer su consulta puedan levantar la mano a través del Zoom en la sala número 2 les pedimos por favor a todos los que quieran realizar su consulta que nos envíen su pregunta a través del chat que ya está habilitado y a todos los que nos acompañan también en nuestra página de Facebook les pedimos que nos dejen sus consultas en los comentarios de esta red social así que iniciamos por favor doctora por favor recordarles a todos que vamos a pedirles que sean muy concretos al momento de hacer su consulta vamos a ir uno por uno pregunta y respuesta de nuestra invitada del día de hoy iniciamos por favor doctora vamos a habilitar el micrófono de Sonia Rebollo Valda adelante por favor Sonia buenas noches desde donde nos acompaña buenas noches le hablo de La Paz Bolivia a mí me diagnosticaron hipotiroidismo hace como 20 años y me en un principio me dijeron que tenía un nódulo de unos 4 milímetros pero después de unos años me hicieron una ecografía y me dijeron que se perdió el nódulo ¿puede ser posible? Sí de hecho sí o sea tengo varios pacientes que justo esa es la importancia de este tema del nódulo tiroideo no preocuparse no preocuparse demasiado la gran mayoría de los nódulos van a ser benignos un nódulo solito puede disminuir puede llegar a desaparecer pero incluso si el nódulo aumenta de tamaño eso no quiere decir necesariamente que sea maligno entonces el estudio el único estudio que debe generar preocupación es si en una biopsia de tiroides sale cáncer de tiroides pues sí es posible muchas gracias doctora por responder esta consulta tan importante que estoy segura que muchos tenían esta pregunta así que agradecemos también a todos los que se están conectando con nosotros desde la ciudad de la paz continuamos por favor bueno estamos con algunos problemas de conexión de nuestra invitada del día de hoy mientras ahí está ahora sí ahora sí doctora continuamos por favor vamos a habilitar ahora el micrófono de Vania Yarmila Rivas Encina adelante por favor Vania buenas noches desde donde te conecto buenas noches de El Alto La Paz mi consulta es a mi pequeña de nueve años recién le han diagnosticado hipotiroidismo cuando era recién nacida le hicieron el TSH y salió todo normal o sea porque le dio ahora el hipotiroidismo y una segunda consulta mi pequeña de once años su T4 se ha elevado nada más qué significa eso gracias muy bien ahora está perfecto que le hayan hecho el estudio al nacimiento ese es el estudio más importante porque los primeros tres años de la vida de un niño se considera una etapa crítica del desarrollo neurológico de hecho yo le pongo un ejemplo a veces al nacimiento queda la TSH un poco intermedia en esos casos se prefiere dar tratamiento hasta los tres años a los tres años suspender y reevaluar pero eso no quita que a una persona a lo largo de la vida le puede suceder algo a la tiroides entonces parte de los estudios que nos ayudan a determinar por qué es medir anticuerpos contra la tiroides antitepeoan tiroglobulina seronecografía para ver bien por qué está sucediendo eso en su niño pero lo que sirve el estudio neonatal es para saber si el bebé está naciendo con los problemas de la tiroides si está normal esa tiroides pues nada quita que en algún momento del resto de la vida uno pueda desarrollar ese entorno en relación a su otra hija pues yo le diría que lo primero es ver el método que se ha utilizado para medir hormonas tiroideas si el método digamos es CLIA que es como el más recomendado una persona puede tener un aumento de hormonas tiroideas a pesar de la TSH normal cuando hay algunas alteraciones de un grupo de proteínas que se llaman transportadores de hormonas tiroideas yo le sugiero que pueda hacer una evaluación con un endocrinólogo para que revisen específicamente cuál sea el caso de su sí muchas gracias doctora por responder esta pregunta y enviamos un saludo también a todos los que nos acompañan desde la ciudad del alto continuamos por favor vamos a habilitar ahora el micrófono de Carla Lara Orellana adelante por favor Carla buenas noches ¿desde dónde se conecta? buenas noches doctora desde Cochabamba mi consulta es la siguiente a mí me han detectado hipertiroidismo y tengo también artritis deumática pero ahora estos últimos yo tomo danantisol uno en ayunas y en la noche pero ahora me están doliendo los huesos más eso es normal y por favor también quisiera que nos dé su dirección para poder consultar también con usted gracias buenas noches buenas noches algo que es muy importante relacionar justamente a lo que comenta es el tiempo desde el diagnóstico del hipertiroidismo el hipertiroidismo puede causar muchísimas alteraciones muy severas una de ellas es que puede causar desequilibrios de unas sustancias de la sangre que se llaman electrolitos particularmente del potasio en algunas personas puede bajar tanto que tienen debilidad muscular e incluso no pueden ni siquiera caminar puede ser muy severo habría que valorar si le han hecho esos estudios de potasio puntualmente o no pero usted tiene también otro problema añadido que es este artritis reumatoide que de interés bueno vamos a esperar unos minutos para que nuestra invitada del día de hoy la doctora Karen Claro se pueda conectar nuevamente con nosotros y poder terminar de responder la consulta de Carla Lara Orellana que se conecta desde la ciudad de Cochabamba ahí estamos nuevamente con la doctora adelante por favor ahí estamos nuevamente por favor doctora si podemos habilitar su audio ahora sí adelante por favor perfecto les comentaba que la otra circunstancia que tiene es que tiene artritis reumatoide y eso también puede ser una causa una artritis reumatoide digamos que no esté bien controlada que esté como una cosa muy inflamatoria para que tenga dolor muscular entonces si es importante tener una valoración de laboratorios de las dos cosas una proteína se reactiva ver cuánto está su factor reumatoideo para valorar que las dos cosas estén controladas no sé si si gustan igual en Facebook me pueden buscar como doctora Karen Claros ahí yo les voy a aparecer o incluso ahí en el buscador de Google están los datos de contacto muchas gracias muchas gracias doctora y decirles a todos ustedes que no se preocupen que todos los contactos de nuestro invitado del día de hoy número de teléfono la dirección con los electrónicos números de WhatsApp y toda la información que tiene la doctora la dirección también de de su consultorio van a poder encontrar en nuestra página de Facebook así que por favor estén todos los que quieran realizar una consulta privada más individualizada personal con nuestra invitada del día de hoy así que estén atentos por favor a nuestra página de Facebook para que puedan tener toda esta información y contactar a nuestra invitada continuamos por favor doctora ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y tenemos una pregunta muy interesante para usted Mari Carmen Espinosa nos dice doctora buenas noches la inflamación de la tiroides a qué enfermedades puede estar relacionada por ejemplo puede estar relacionada con el cacu doctora con el perdón qué es el cacu sí esa es la pregunta que nos hacen por eso me transmito tal cual nos ha hecho la consulta Mari Carmen Espinosa tal vez es C-A-C-U tal vez es como clase de cuello terino sí bueno ahora la inflamación de la tiroides se puede asociar con cualquier enfermedad autoinmune por ejemplo como comentaba artritis reumatoide el lupus la diabetes medicina tipo 1 la enfermedad celíaca el vitiligo cualquier enfermedad autoinmune puede asociarse con la inflamación de la tiroides pero el mismo hecho de ser mujer va a aumentar el riesgo de esa inflamación y el hecho de cumplir años entonces en general son cosas que digamos que no están en nuestro control ahora sí se ha visto una cierta asociación del cáncer de tiroides con cáncer de mamá pero no se sabe muy bien o sea si sea algo específico de esos tipos de cánceres o por el hecho de que son cánceres frecuentes o sea más frecuentes en mujeres simplemente coincidan en un paciente pero no se encontraba así algo puntual puntual con cáncer muchas gracias doctora por responder esta consulta y ya nos ha sacado de dudas sobre esta abreviación del cáncer del cuello uterino muchísimas gracias continuamos por favor vamos a transmitirle también la pregunta de Noa Nadia Lara y nos dice doctora buenas noches ¿qué es lo que ocurre cuando se ha extirpado casi el 80% de la tiroides? ¿qué pasaría fisiológicamente a esa persona? Bueno estamos con algunos problemas de conexión con nuestra invitada ahí está nuevamente ahora sí doctora por los cortes no sé no sé mi señal muy bien es una muy muy buena pregunta porque parte de las indicaciones de hacer un laboratorio de evaluación de la tiroides es que el paciente haya tenido algún procedimiento de la tiroides no es digamos fácil predecir qué es lo que va a pasar ¿por qué? porque puede pasar que la parte que le dejaron de la tiroides alcance a producir suficiente cantidad de hormona para el organismo y que no se requiera nada pero puede pasar también que esa parte que se dejó de tiroides no produzca suficiente cantidad de hormona y que uno tenga que tomar levotiroxina añadido pero y en un extremo muy raro sí me ha pasado de una señora que tenía hipertiroidismo le operaron del hipertiroidismo hace ya muchos años hace 30 40 años cuando no había yo radioactivo ni había danantizo ni había nada entonces se la operó quedó con hipotiroidismo pero estos últimos dos años hizo otra vez hipertiroidismo con esa partecita que le había quedado de tiroides entonces lo que sí es que sí o sí hay que hacer un laboratorio de función tiroidea para ver dónde ha quedado uno después de esa cirugía muchas gracias doctora por esta información tan importante continuamos por favor ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook y Jave Vargas nos dice buenas noches doctora qué pasa si descontinúo mi medicación empeoraría mis síntomas qué medicación sería mi primera pregunta yo imagino que a ver vamos a poner en el peor de los casos que es el hipertiroidismo fatal suspender la medicación fatal porque el hipertiroidismo es muy dañino para el organismo puede generar arritmias severas osteoporosis tengo pacientes de hipertiroidismo no controlado que ya cuando llegaron estaban con fractura de cadera fractura de columna fractura de muñeca o sea hipertiroidismo jamás abandonar el tratamiento siempre con el médico para ir viendo qué ajustes se hacen los medicamentos y en el hipotiroidismo de hecho es un punto muy interesante porque hay estudios en los que se plantea que al menos el 30% de las personas que actualmente toman levotiroxina en realidad no la necesitan en realidad no la necesitan entonces frente a la duda no es una mala opción suspender la levotiroxina hacer un control luego de 4 o 6 semanas y revalorar dónde estamos el objetivo al final del tratamiento del hipotiroidismo yo les diría que es muy modesto el principal objetivo es evitar problemas del corazón como insuficiencia cardíaca infartos de miocard evitar problemas del embarazo entonces dependiendo cada situación pero siempre es posible hacer una prueba suspender 4 semanas y verificar si de verdad uno necesita levotiroxina muchas gracias doctora por esta información continuamos por favor en nuestra página de Facebook Victoria Luzvin nos dice doctora buenas noches mi consulta es la siguiente mi constitución es de ser muy delgada no importa que consuma cualquier alimento siempre me mantengo delgada y me indicaron que puedo tener hipertiroidismo ¿es posible esto doctora? ¿cómo se puede identificar? muy bien ahora en un paciente siempre es importante valorar no solo la constitución actual no decir ahorita es delgado o no sino qué es lo que ha pasado con el peso a lo largo del tiempo porque tengo pacientes con obesidad e hipertiroidismo pesaban digamos 100 y ahorita pesan 90 se siguen con obesidad pero han bajado 10 kilos en un mes lo cual pues no es lo habitual ¿no? entonces en una paciente constitucionalmente delgada no estaría de más hacer una valoración de la función tiroideal pero de hecho se ha descrito una variante metabólica de personas que se llaman así personas metabólicamente delgadas que actualmente no está bien establecida la causa de esto pero digamos que es posible que exista sí pero no está de más verificar que la tiroides no juegue un papel allí por los daños que generaría el hipertiroidismo muchas gracias doctora continuamos por favor retornamos a sala de zoom número 1 ya con las últimas consultas por favor vamos a habilitar el audio de la licenciada Patricia Claudia Corrales por favor adelante licenciada buenas noches desde donde se conecta muy buenas noches doctora yo soy de la ciudad de Oruro mi pregunta es la siguiente quisiera saber si la tiroides es hereditaria ya que mi sogra por ejemplo tiene cáncer de tiroides hace 12 años le detectaron que es maligno mi hija mayor está ahorita por ejemplo con problemas de suministración le dijeron que posiblemente tenga problemas de tiroides ya que de 4 meses de 3 meses a ella le viene su periodo y también que es un poco difícil por ejemplo ya que pueda bajar de peso entonces esa es mi preocupación no sé si es hereditario la enfermedad de la tiroides o no doctora gracias muy bien en general pues si hay un factor que es hereditario no solo con problemas de tiroides sino con las enfermedades autoinmunes en general eso que quiere decir que en una misma familia puede ser que alguien tenga hipertiroidismo otro tiene hipotiroidismo otro tiene enfermedad celiarca otro diabetes tipo 1 entonces si hay familias con una gran carga genética para tener estas enfermedades ¿no? pero de hecho la causa yo le diría estadísticamente más frecuente de tener alteraciones de la menstruación es el síndrome de ovario poliquístico que está muy relacionado con los problemas de exceso de peso muchas veces un paciente con sobrepeso con obesidad una vez que normaliza el peso automáticamente se va a normalizar todas las alteraciones de menstruación entonces parte del abordaje que se hace de los problemas de sobrepeso y obesidad es verificar que una función tiroides está normal pero inevitablemente tenemos que centrarnos en los tratamientos que ayuden a esa persona a normalizar el peso muchas gracias doctora por esta recomendación y un saludo también a la licenciada Patricia Corrales que se conecta desde Oruro y a través de ella a todas las personas que nos acompañan desde la capital del folclor de nuestro país continuamos por favor tenemos varias preguntas todavía para usted doctora lamentablemente estamos llegando al final de nuestro taller vamos a ir con las últimas dos consultas si le parece por favor así que a todas las personas que han levantado la mano en sala de Zoom les vamos a pedir por favor que puedan prender sus cámaras para que podamos seleccionar así las personas que vayan a realizar sus consultas así que iniciamos por favor vamos a pedirles que prendan sus cámaras para poder seleccionar a las personas que vayan a realizar su consulta habilitamos el micrófono de Barinha Rojas adelante por favor Barinha buenas noches desde donde nos acompaña de Cochabamba buenas noches doctora buenas noches a todos quería bueno consultar yo también porque yo a mí me han destacado hipotiroidismo no hipotiroidismo de Hashimoto eso no y quería preguntar qué alimento se podría consumir cómo sería nuestra alimentación para nosotros que tenemos este tiroidismo de Hashimoto creo que es muy especial muy bien ahora entonces habíamos comentado que la tiroiditis de Hashimoto va a ser una inflamación autoinmune eso quiere decir que el propio cuerpo ataca nuestra tiroides y genera esta inflamación en sí no hay como una alimentación específica para la tiroiditis de Hashimoto pero en general se recomienda evitar los alimentos que pueden generar más inflamación como son los alimentos que sean procesados como las gaseosas digamos el pollo frito las donas las tortas mientras más procesado y refinado es un producto puede empeorar la inflamación lo recomendable es tratar de consumir productos que sean mucho más naturales menos procesados consumir muchas verduras clara de huevo esos productos van a ayudar a disminuir esa inflamación pero el punto más grande de la enfermedad que es una alteración de nuestra propia inmunidad de atacar nosotros mismos a nuestro cuerpo digamos que no es algo que se va a poder normalizar con la alimentación pero sí puede contribuir una alimentación que sea más natural y más saludable muchas gracias doctora por esta recomendación continuamos por favor vamos a habilitar ahora el micrófono del doctor José Antonio Antezana adelante por favor doctor buenas noches desde donde nos acompaña muy buenas noches a todos felicitarle a la doctora por la maravillosa exponencia ha sido muy puntual en toda su en toda su disertación y es un tema muy interesante ¿no? yo tengo tres preguntas para la doctora ¿qué valores espera encontrar en un paciente con hipertiroidismo? ¿qué valores laboratoriales en hipotiroidismo? ¿cuáles son los síntomas en una tormenta tiroidea? muchas gracias muy bien entonces voy a agrupar la primera y la tercera preguntas juntas ¿no? del hipertiroidismo el hipertiroidismo es clínicamente diagnosticable o sea tengo pacientes que llegan a la consulta como comentamos pérdida de peso no intencionado temblor en las manos tachicardia palpitaciones hipertensión bocio exoctalos a este paciente se le inicia el tratamiento inmediatamente me ha tocado pacientes que llegan con su laboratorio y su laboratorio al paciente o al laboratorio pues al paciente ¿por qué? porque muchos laboratorios aquí procesan por ELISA y ELISA tiene un gran defecto en relación a la TCH y es que no puede medir valores muy bajos de TCH digamos que una TCH menor a 0.1 requiere un abordaje y requiere estudios complementarios pero ELISA muchas veces no detecta 0.1 digamos que su límite de detección sea 0.3 entonces te van a reportar TCH 0.3 aunque el valor real sea más bajo entonces en el hipertiroidismo tenemos que creerle al paciente si el laboratorio es discordante mandaremos mandaremos un laboratorio donde procesen por CLIA con seguridad esa TCH va a salir menor a 0.1 y de las hormonas tiroideas generalmente pedimos la T4 libre como representante de la hormona que su valor normal es de 0.8 a 2 entonces vamos a encontrar 2.6 o 4 o 6 dependiendo que tan descontrolado sea ese hipertiroidismo ahora yo he visto dos pacientes con tormenta tiroidea que han llegado a internación con síntomas de insuficiencia cardíaca pacientes mujeres jóvenes de 20 25 años con taquicardia palpitaciones con edema en hielbros inferiores con derrame pleural con laboratorios de alteración de función hepática o sea eso es una tormenta tiroidea un paciente extremadamente descontrolado de ese hipertiroidismo entonces por el hecho de ese riesgo es que paciente con esos síntomas se inicia tratamiento en lo que viene en sus laboratorios ahora lo contrario es en el hipotiroidismo el hipotiroidismo comentamos que no hay un síntoma que sea específico del hipotiroidismo porque por ejemplo el aumento de peso la causa más frecuente es que no haya una buena relación entre la alimentación y el ejercicio que genera aumento de peso el estreñimiento la causa más frecuente es la falta de consumo de fibra no el hipotiroidismo el dolor de cabeza la causa más frecuente es la cepalea tensional entonces hay muchísimas cosas que se parecen al hipotiroidismo entonces ahí no es necesario correr o sea sí necesitaremos hacer un laboratorio una vez más confiable en un laboratorio de CLIA en la única circunstancia en la que tenemos que tomar decisiones rápidas es ser una mujer embarazada porque no podemos decidir que no esté embarazada y que se embarace de aquí a dos meses cuando tengamos bien su diagnóstico entonces en el embarazo la TCH debe mantenerse entre 0.3 y 2.5 entonces en ella iniciaremos levotiroxina y ya después de que nazca el bebé se reevaluará la función tiroidea de la mujer en el resto de los pacientes yo diría que no es una urgencia el diagnóstico al hipotiroidismo entonces si necesitamos estar seguros de que la TCH esté elevada que eso quiere decir sobre todo que esté por encima de 10 una TCH normal es entre 0.5 y 4.5 pero a partir de 10 se ha visto que puede haber un aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca de infarto de miocardio entonces si está en un rango intermedio eso se llama hipotiroidismo subclínico una TCH entre 4.5 y 10 puede ser que se deba a una falta de yodo entonces podremos optar por primero suplementar de yodo y revalorar esa función tiroidea queremos agradecer a la doctora Karen Claros que esta noche nos ha acompañado con esta excelente exposición nos disculpamos con todas las personas que todavía tienen su consulta pendiente lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro taller sin embargo estoy segura que más adelante vamos a poder nuevamente conversar con la doctora Claros para que nos pueda también responder todas las preguntas que han quedado pendientes si no es con el mismo tema tal vez con otro tema así que le agradecemos mucho doctora Karen Claros por habernos acompañado esta noche por haber aceptado nuestra invitación de manera voluntaria y compartir todos sus conocimientos con nosotros así que la esperamos nuevamente muy pronto en la escuela de género por favor sus palabras de despedida y sus últimas recomendaciones gracias ha sido un gusto participar acá un tema definitivamente amplio he tratado de puntualizar aquellas cosas que me parecieron más relevantes y que les pueden ser más útiles entonces pues cuando gusten estoy aquí disponible para brindarles información sobre cualquier tema relacionado con endocrinología muchísimas gracias doctora usted por haberse dado este tiempo para poder responder todas las preguntas de nuestros invitados aunque han quedado todavía muchas pendientes estoy segura como le decía que más adelante vamos a poder conversar con usted muchísimas gracias y no se vaya todavía por favor le vamos a robar unos minutitos más queremos agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy de todos los departamentos de nuestro país y estoy segura que también nos acompañan del exterior el día de hoy en nuestro taller número 117 hemos sido más de 3.300 personas que se han inscrito y se han conectado han participado con nosotros así que les agradecemos por confiar en este espacio que es desarrollado con mucho cariño y mucho compromiso para mejorar la salud de todos nosotros estoy segura que toda esta información va a ser difundida a familiares amigos para que también puedan conocer todos estos datos acerca de esta enfermedad de la tiroides y así también puedan cuidar su salud así que les agradecemos a todos ellos por estar conectados en esta noche agradecer obviamente el apoyo de Samuel Doria Medina para la realización de cada uno de los talleres y recuerden a todos por favor que los talleres de la escuela de género son los días martes a partir de las 18.30 no se olviden que es importante que ustedes sigan los pasos para poder registrarse participar y posterior a ello recibir su certificado de manera gratuita que será enviado en las siguientes 72 horas certificado de participación gratuito así que no se olviden por favor primero registrarse en los formularios participar de los talleres y posterior a ello se les va a enviar su certificado de participación a través del link a los grupos de WhatsApp y también va a ser publicado en nuestras redes sociales así que estén atentos por favor y para todos aquellos que nos preguntaban acerca de los contactos de la doctora Karen Claros como les habíamos mencionado vamos a tener toda la información de nuestro invitado del día de hoy en nuestras redes sociales y también el link de su página para que ustedes la puedan seguir y puedan ver todas las recomendaciones y los consejos que ella brinda a través de sus redes sociales y si ustedes quieren contactarse con ella ya de manera presencial también les vamos a dejar los contactos para que puedan reservar la cita correspondiente nuevamente decirles que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18.30 y este martes 25 de octubre en el taller número 118 de la Escuela de Género vamos a hablar sobre un tema muy importante que se da en diferentes épocas ya sea por el viento o porque hace mucha calor vamos a hablar sobre conjuntivitis vamos a conocer qué es la conjuntivitis cuáles son sus causas los síntomas cuál es el tratamiento adecuado y sobre todo cómo prevenir esta enfermedad que ataca normalmente a los ojos así que están todos cordialmente invitados a acompañarnos este martes 25 de octubre a partir de las 18.30 para poder hablar sobre este tema tan importante como es la conjuntivitis tenemos un invitado de lujo también con una gran trayectoria para este día martes así que los esperamos conectados también recordarles a todos ustedes que tenemos nuestras redes sociales ya habilitadas para todos ustedes por ejemplo tenemos nuestra página web estoy seguro que todos ustedes ya son parte de ella y si no todavía entonces les pedimos que se puedan registrar es www.escueladegénero.org donde ustedes van a poder encontrar mucha información y si se suscriben también a ella les va a poder llegar información exclusiva que nos dejan nuestros expositores por otro lado también les pedimos que nos puedan acompañar en nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook y también en el Instagram estamos como Escuela de Género y Desarrollo donde ustedes van a poder encontrar mucha información contactos de nuestros invitados también recomendaciones que ellos nos brindan y mucha información también que estoy segura que les va a ser de mucha utilidad a todos ustedes además tenemos ahí el link para que ustedes se puedan registrar para cada uno de los talleres y si ustedes quieren volver a ver alguno de los 117 talleres de la Escuela de Género tenemos habilitado también nuestro canal de YouTube estamos como Escuela de Género y Desarrollo ustedes van a poder encontrar todos los videos de los diferentes talleres y por favor les pedimos también que puedan compartir estos videos y puedan seguirnos también en nuestro canal para que mucha más gente pueda conocer esta información que brindan nuestros especialistas en la Escuela de Género y Desarrollo y si ustedes solamente quieren escuchar los audios de los talleres también tenemos habilitado nuestro podcast en la plataforma de Spotify donde ustedes van a poder escuchar los audios de cada uno de los talleres y también ya tenemos habilitada esta red social que está de moda como es el TikTok con recomendaciones para que todos ustedes también puedan compartirla y también se puedan suscribir a nuestra cuenta de TikTok y por último decirles que tenemos también nuestro grupo de Telegram ya habilitado tenemos nuestros grupos de WhatsApp en nuestro grupo de Telegram y somos más de 15,000 suscriptores así que formen parte de cada uno de estos grupos también tanto de Telegram como de WhatsApp para que estemos conectados y se mantengan informados acerca de los diferentes talleres y los certificados también que son enviados en las siguientes 72 horas así que les agradecemos mucho por haber participado en este taller número 117 de las más de 3,300 personas que se han conectado el día de hoy para aprender un poquito más acerca de la enfermedad de la tiroides bueno finalmente quiero invitarles a todos a que puedan prender sus cámaras para poder registrar este momento tan especial que hemos vivido que nos hemos llenado de mucha información para cuidar nuestra salud así que vamos a tener nuestra foto grupal virtual que será guardada en la fototeca de la escuela de género así que les pedimos a todos por favor que puedan prender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada en el taller número 117 de la escuela de género vamos mandando saluditos y despedimos a nuestra invitada del día de hoy a la doctora Karen claro sin antes que nos pueda regalar una linda sonrisa para poder tener nuestra foto grupal virtual ahí estamos con nuestra invitada le agradecemos por su presencia y la esperamos nuevamente en un siguiente taller que Dios la bendiga muchísimas gracias muy buenas noches vamos mandando saluditos por favor saluda de David Chile que nos está saludando Varinea Rojas también Ruda Yaviri que nos acompaña desde Quillacoyo saludos a Lizeth Noelia Rollano la siguiente vamos a poder tener su pregunta también Lizeth nos disculpamos por ello estamos muy cortos de tiempo saludos a Gary David Tapia a Tania Paza Carmelita Aguirre también que nos acompaña vamos con Carolina Vargas Severich Vania Yamira Rivas también tenemos a María Soledad Tirao que nos acompaña Janet Marge Carla Lara Orellana a Hadwin Julie Flores que lo hemos visto atento todos los talleres de la escuela de género ya lo conocemos nos acompaña desde Yacuiva desde el sur del país un abrazo para ti querido Hadwin Jacqueline Carmiña también la vemos en el trabajo un abrazo para Jacqueline saludos a Bismarck Justiniano Arroyo a la licenciada Patricia Claudia Corrales que se ha conectado con nosotros desde Oruro Carla Larro 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 Marge también nos acompaña Victoria Capri Cristina Páez Vanessa Mamani que la vemos en el trabajo también un abrazo para ti Vanessa saludos a Andrea Montaño Peralta también saludos Andrea muchas gracias por estar conectada con nosotros vamos mandando más saluditos al licenciado Edwin Ariel Sarmiento tenemos a Ducia Katrinich también que nos acompaña esta noche saludos al doctor Raúl Alberto Melgar a Mario Seria también a la licenciada en enfermería Nilza Silva también saludos a Victoria Capri María Torres tenemos a Leila Azotegui también que la hemos visto muy atenta en todo el taller un abrazo Leila gracias por estar conectada con nosotros Carolina Vargas María Torres Jorge Victoria Capri saludos a Florencia Vilca también que nos acompaña esta noche Marieli Paola Vaca Víctor Hugo Cuevas saludos a Rudy Mamani tenemos a Joshua Kai Siles también Víctor Hugo Cuevas que nos acompaña esta noche Prainga Larza Yandira Cesari Brenda Lucía Quiroz también ahí la vemos a Lucía muy atenta también a todas las explicaciones que nos ha dado nuestro invitado del día de hoy todos los que no han prendido todavía sus cámaras les pedimos que lo puedan hacer por favor para que tengamos una linda foto grupal virtual recordales a todos ustedes que tenemos el siguiente taller este martes 25 de octubre vamos a hablar de la conjuntivitis estoy segura que a muchos de ustedes también les ha dado esta enfermedad en los ojos que es muy incómoda y nos genera también dolor ardor vamos a tener un especialista que nos va a estar dando toda la información necesaria acerca de este tema también para cuidar y prevenir esta enfermedad que es tan común en todas las personas así que los esperamos conectados este 25 de octubre a partir de las 18.30 vamos con los últimos saluditos también en nuestra página de facebook saludos a paulita rojas elita quino también tenemos a beatriz fernández jalene calle andrea solís vamos con saludos también en nuestra sala de zoom número 2 saludos a sandra castro maría jose robles flores cecilia portugal gaby choquegonza también milenca calderón a la doctora giovanna alicia santos paula flores y también a jocelyn olmos en pertegui muchísimas gracias a todos por estar conectados y un saludo también a vania que vemos todos nuestros talleres que nos acompaña desde españa sabemos que ya es muy tarde por allá así que le agradecemos por hacer ese esfuerzo y ser parte de esta gran familia de la escolar de género muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados nos reencontramos el siguiente martes a partir de las 18.30 mi nombre es Daniela Cabrera Guillén y no se olviden que en la escuela de género estamos convencidos que con educación Bolivia puede muy buenas noches y bendiciones a todos nos reencontramos el siguiente martes les no se les 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 Gracias.